en la televisión más abierta. Luna ha asumido con entusiasmo el hecho de ser papá soltero, pues hace un espacio entre sus múltiples ocupaciones para pasar tiempo con sus pequeños hijos que tuvo con Camila Sodi. Fíjense que Diego fue captado mientras se divertía en el parque con los niños sobre una bicicleta. Ya de regreso a su automóvil, el cantante turnó a Jerónimo y a Fiona para cargarlos en hombros y estaba tan relajado con sus retoños que hasta se dio tiempo para saludar al paparazzi que lo seguía. Pues qué diferente, qué diferente faceta, ¿no? Actitud, ¿no? Y actitud, porque eso significa que estás tranquilo, ¿no? Sí. Ya cuando hasta vas con el paparazzi, sí, mira, ahí cuando le haces así con el dedo, gracias. Es que no es lo mismo que te agarren con tus hijos y un papá cariñoso que borracho tirándole a onda. Estaba Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.